Carlos Martínez, Recuperemos Huixla. Recuperemos Huixla. Amigas y amigos huixlecos, hoy estoy acá contándote que acabamos de recorrer más de 200 kilómetros visitando casa por casa. Visitamos más de 60 comunidades rurales. Hoy te puedo decir con toda seguridad que los huixlecos están hartos de la falta de atención, de la falta de obra, de la falta de seguridad, de la falta de un buen servicio de limpia. En fin, de todo lo que hemos perdido. Por eso estoy acá emocionado, con pasión, para pedir este primero de julio tu voto. Y Recuperemos Huixla. Soy Carlos Martínez, tú me conoces. Carlos Martínez, presidente. Recuperemos Huixla. Recuperemos Huixla, tierra donde vivimos. Hoy con Carlos Martínez habrá un mejor destino. Gracias. 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 Gracias.